Amigos del mundo, ¿cómo están? Prosperidad y salud en este día, esta tarde o esta noche. Los saluda como siempre su amigo Miguel Cegnaui. Muchas gracias por conectar de nuevo con este tu canal Un Nuevo Amanecer Transformando Vidas. Meditaciones, motivaciones, terapias y por supuesto reflexiones espirituales para que podamos sembrar semillas de una nueva conciencia y una nueva humanidad en luz. Suscríbete al canal haciendo clic y no olvides también hacer clic en las notificaciones, así te llegarán los avisos de nuestros estrenos. Mucho hemos hablado sobre la diferencia entre curarse y sanarse. Uno puede curarse de algo, de una enfermedad o de un golpe emocional, pero no necesariamente esto implica haberse sanado. Generalmente cuando hablamos de curación, hablamos de aquel proceso mediante el cual se enfrenta a los síntomas. Pero realmente se sana cuando se va a las causas del desorden, las causas de lo que está originando la enfermedad o el desequilibrio. Este campo de la sanación es tan amplio como las mismas ideas. Podremos hacer por ejemplo terapias, visualizaciones y meditaciones, pero si no vamos a la causa, realmente vamos a mitad de camino. Te voy a recomendar una estrategia que nunca falla para comenzar un verdadero proceso de sanación. Recuperar la alegría de vivir. Parecería simple, pero efectivamente el esquema actual donde todo se vende, donde todo es competencia, nos estamos alejando cada vez más de lo básico, de lo simple, de lo sencillamente espectacular, es decir, de la alegría de vivir. Cuando la alegría de vivir llega de nuevo, no importan las deudas, los políticos del gobierno o las supuestas crisis. Porque la alegría está en todo lo sencillo, en todo lo natural. Cuando la alegría de vivir se reconquista, toda la bioquímica de nuestro ser cambia a nuestro favor. Un cuerpo sano es un cuerpo alegre. Una biología sana es una biología alegre. Vamos entonces con más luces sobre este tema. Porque tienes derecho a un nuevo amanecer, con infinitas posibilidades, para mejorar tu vida. Un poeta olvidado por el tiempo dijo alguna vez, para ser feliz, se necesita tan poco. Todos buscamos la felicidad, pero muy pocos sabemos que somos felicidad. No hay que buscar nada. Pero, lo que hoy vamos a tratar en esta motivación que te comparto, es de estar feliz. De sentirse pleno con lo que se hace y se piensa, convibrar con todo lo que nos sucede en la vida. Sí, mis queridos amigos. Así como la felicidad es el recorrido hacia una meta, estar felices y contentos es también nuestro objetivo diario. Cada uno tendrá que ir desalojando todo aquello que crea desarmonía y ansiedades enfermizas y que nos ubican en esquemas rígidos y molestos que no nos dejan fluir. Desalojar todo esto tiene un único propósito. Sentir que estamos alegres y plenos. Desalojar todo esto tiene un único propósito. Sentir que estamos alegres y plenos. Desalojar todo esto tiene un único propósito. Sentir que estamos alegres y plenos. Cada persona tendrá que escoger su camino e irá encontrando la medida de la sintonía de lo que le hace alegre. Y en esto no hay fórmulas preestablecidas. Alguien podrá estar totalmente alegre porque visitará un mercado de artesanías. Mientras que otra persona le hará completamente feliz pintar su habitación de otro color. Pero como verás esos momentos de alegría son auténticos. Espontáneos. No necesitan de ninguna preparación previa exagerada y llenan el alma a decir no más. Aquí de lo que se trata es de que volvamos a nuestros niños internos. Y recordemos esos momentos de éxtasis. Cuando pudimos elevar una cometa. O cuando por primera vez pudimos atravesar la piscina sin la ayuda de nuestros padres. Sentimos alegría en nuestros cuerpos. Debido a la liberación de dopamina y serotonina. Dos tipos de neurotransmisores en el cerebro. Ambas sustancias químicas están fuertemente asociadas con la felicidad. Ahora bien. ¿Cuál podría ser la señal para detectar si estás emitiendo alegría o estás en un estado de baja frecuencia? Eso tú lo notas de inmediato. Una persona que está convencida de su alegría proyecta una vibración positiva que se siente a metros. ¿Qué es lo que esa persona supo manejar para lograr ese estado de optimismo y alegría? Pues eso es un poco lo que vamos a descubrir en este momento. Rodéate de gente con optimismo y mentalidad positiva. Los amigos son una de las claves de la felicidad. Y rodearse de gente positiva también. Rodearse de gente alegre se contagia. Además, a todos nos gusta rodearnos de personas alegres y con buen sentido del humor. Lánzate a realizar aquello que siempre quisiste. No se trata de ganar más dinero con otra actividad. Se trata que desarrolles ese algo que siempre te atrajo por muy extraño que parezca. Allí está tu esencia divina. ¿Alguna vez quisiste aprender a tocar el piano, hacer los pasteles más sabrosos, realizar diseños deportivos o crear tu propio café bar? ¿O por qué no hacer actividades más riesgosas como lanzarte de un paracaídas? Esa es la verdadera alegría que necesita tu cuerpo para renacer de los bajones anímicos. Esa es la verdadera alegría que necesita tu cuerpo para renacer de los bajones anímicos. Esa es la verdadera alegría que necesita tu cuerpo para renacer de los bajones anímicos. Que la curiosidad sea tu mejor aliada. Ya te he hablado de la importancia de ser conscientes de nuestro nuevo observador. Tengamos apertura de nuestros sentidos y dejemos que hasta el viento que entra por la ventana nos haga cambiar de ánimo. Todo es un milagro. Tú haces parte del milagro de la creación y nada mejor que andar por la vida conquistando la curiosidad de esos milagros. Ves que es más fácil de lo que se cree volver a reencontrarnos con la alegría de vivir. Este paso temporal es muy corto y mañana ya sería demasiado tarde para todo lo que pudimos disfrutar hoy. Esa es la verdadera alegría que necesita tu cuerpo para renacer de los bajones anímicos. ¿Cómo viviste esta experiencia? Podrías escribirlo en los comentarios. La anterior sesión es solo un ejemplo de nuestro método bioreprogramación consciente. Un proceso holístico que incluye por supuesto lo físico, lo mental y lo espiritual. Si te interesa, te podemos apoyar desarrollando sesiones o terapias personalizadas y focalizadas. Por otro lado, si te nace apoyar nuestro canal y el proyecto de fundación Un Nuevo Amanecer, haz clic en el Supergracias donde aparece el logo de un corazoncito. O simplemente, como ya sabes, puedes escribir al correo de siempre un abrazo fuerte y hasta nuestro próximo amanecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!